El agua que yo sé que sí, yo ando bailando de un bot por ahí Y en el tiempo un video me me ando descuido, ando bailando de un bot por ahí Y se menean, se menean, se menean, se menean, se menean Se menean, se menean, se menean Los dos amigas sin la vista se menean Yo me pongo el ritmo, se menean Ayer se le importa, que ni la vea Pero un canto, que sea de la vea El hombre que la vea, todo se va a ver ¡Los dos compañeros! ¡Los dos anvases! ¡De es mierda! ¡Vale! ¡Gira! ¡S óונos! ¡Físte ¡Gracias! dale 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 eso uno vamos dos 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 tres ¡Cantan! ¡Basta! ¡A ver! ¡Bien swing! ¡Vamos! 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 ¡Eso!